En óptimas condiciones se encuentra la carretera de Mexicali a San Felipe, todas las obras de reparación y de remodelación que realizaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han quedado completamente concluidas. Destaca la presencia de un carril de confinamiento a lo largo de toda la carretera para auxilio y atención en caso de emergencias. Además, por periodo de Semana Santa se han aplicado diversos puntos de auxilio vial a lo largo de la carretera.